Hola que tal gente de youtube me presento una vez mas mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente estamos aqui en una nueva partida de paladins que ya voy a estar trayendo un poco mas seguido al canal Asi que bueno gente espero que disfruten de esas partidas tanto como yo Y pues bueno la partida anterior creo que tambien la jugue con vivian O bueno el video anterior tambien la jugue con vivian con una skin este algo genial Que ya estuve viendo en la tienda cuanto costa y son 800 diamantes 800 gemas osea hazme el chingado favor Un descuentito no el buen fin o algo por el estilo pero no A ver vamos a ir checando con el tema de manos diestras Si y tapadora o tapadora creo que algo asi decia Vamos a ver realmente en este mapa lo que mas convendria al menos en mi caso hace re bueno ya no lo vieron Pero al principio aparece vivian digo esta de sky Entonces lo mas inteligente de hecho en este mapa es precisamente utilizar a sky ya que tiene A la vez no ve les dije este ya que tiene mayor plan de acción osea puedes flanquear con mayor este facilidad Te haces invisible le llegas por detroit y te lo chingan no de cerca Entonces este pues yo creo que hubiera sido lo mas inteligente este jugar con ella Pero pues quise intentarlo con vivian Porque pues como les comento este pues tiene rato que no juego con ella Y es un personaje que me encanta bastante digo mi especialidad O mas bien mi plan era especializarme precisamente en sky Pero ahorita quisiera cambiar un poco de rol Un poco de personajes y pues si intentarlo con vivian tambien no Entonces pues voy a arriesgarme un poco a quedar como un verdadero idiota noob aqui Y les digo ultimamente me han estado tocando lo que es un contrincante desde nivel bastante medio Osea nada tan impresionante digo ya seria mucha casualidad que ahorita me estuvieran matado cada 5 minutos Osea que es bastante complicado para lo que me ha tocado ultimamente Que desgraciadamente no he grabado pero Ahi esta no el asunto Vamos a ver por aca A ver Rey bomba que no sabe ni por donde le llego A ver si podemos causar algo de daño por aca Ahora tambien les digo hay que tener bastante cuidado de este lado Porque nos podrian llegar a flanquear igual a nosotros Asi que de hecho vamos a bajar Ay cabron Hay que tener mucho cuidado al menos intento protegerme Porque Sky ha sido un dolor de huesos este Toda la fucking partida Que demonios Ya valio mal Ay este el hijo de perra No lo he visto Ya valio mal Tanto Sky como el rey bomba Vamos a ver Como que tenemos asuntitos pendientes Vamos con arranca vida Que es algo bastante usual en mi Arranca vida Cronos Matar para Matar para regenerar O algo asi decia Y este Manos diestras Sobre todo en Vivian Que es muy lenta cargando Bueno recargando su arma Es bastante Normal utilizar lo que es la habilidad de manos diestras Para cargar mucho mas rapido Algo que tambien a lo que no me acostumbro mucho Es al tema de su municion Osea tiene 70 balas Es un cargador bastante amplio Pero no me acostumbro mucho Y cada vez que disparo Aunque sea poco Osea tiendo mucho a recargar Entonces Eso me da un poco de desventaja Porque Quita algo de tiempo Y bueno En lo que estoy recargando Pues alguien mas puede venir y atacar Y bueno valio mal Entonces para eso Recomiendo muchisimo utilizar lo que es manos diestras Llevo aquí todo un experto en paladins Supuestamente 5 4 3 2 1 A ver Lo que diga Vamos por aca arriba Para empezar ese rey bomba Alla arriba no me agrada No le di ni una Pero bueno El chiste es alejarlo Al final Ok A ver No lo ataquen No lo ataquen Chinga De donde viene No Maldita seas Sky Me la tiene jurada Esto es lo que les decía En el primer video Bueno en la partida anterior Que bueno No se Con cuanto tiempo de diferencia Lo habré subido Pero bueno Al momento de reaparecer Como que se siente un poco Muchisimo Más cerca el personaje Se siente más lento también Y bueno Acá no se Bueno no se llega a sentir Pero creo que ya Regresó a la normalidad Bien Vamos a utilizarlo Aunque miedo me da Porque si vienen Ay Dios Mínimo chingarme a uno Antes de que me maten Sobre todo Se cae como jode Ah bendito sea En valiente momento Me vengo a Quitar el escudo Ya para que verlo No tengo cronos No tengo cronos Cronos y manos diestras Debió ser lo primero En comprar Antes que cualquier otra cosa Vamos Tiempo extra Ya mamaron Vamos Entra al final Bien Lo que tengo capturado Ahora No sé por qué Aparezco con el escudo Si ni siquiera Está activado Ahora sí Escudo reflector Ahora ya se quitó En el momento Que no quería Que se quitara Vamos a ver Por acá Tiene que estar la perra Ahí está Fuera No Maldito Rey Bomba También te la tengo Bien jurada Me cago Bien A ver Me estoy quedando Sin voz Llevo como Seis videos grabados Ahorita Y Sinceramente Es algo complicado De mantener La voz se te desgaza Totalmente Este como tan Es Bastante Chinga Bien A ver Sky A ver A ver A ver Ah Quien me robó A la presa Hijo de Puerca No Maldita sea Estoy quedando Realmente mal Con Con ustedes Chicos Si antes Digo que me tocan Que me han estado Tocando bastante Bueno Jugadores Promedio Antes vienen Y Me matan Mil veces Por partida Dios santo Bien Mi equipo Sigue avanzando Lo cual es bueno Chance Ya cuando llegue Ya prácticamente Ganaron la partida Ya mamaron Todos Corra Vamos a aplicar Un yolo Vamos a rodear Todo A ver Que sucede Digo No es exactamente Lo más inteligente Pero es lo que Se me ocurre Como un demonio Sky Como un demonio El rey bomba Los dos hijos De puerca Ya no jodan Vamos a 20 segundos Si se puede Si se puede 15 lo que quieras Si se puede Chicos No Ya mamá Estoy yo solo Contra todos Seguro Y muerto Antes de Reaparecer Ok Sorry Sorry No Vamos a poner Fotitos De nuestro Gran dios Victor Que de hecho Ya tiene muchísimo Tiempo Que no juego Con Victor Hijo de puerca No Dios Victor Va primero Tapemos esta blasfemia Ahí está Dios Victor Hijo de perra Uh Lo logré antes Hijo de Su bastarda Mouser Bien Esta ya es Prácticamente La última partida Ya si logramos Dominar el punto Ahorita Ya mamaron Así que vamos Con cautela Chicos Me mantengo aquí Porque la maldita Sky siempre Viene a chingar La Mouser Utilizar nuestro Escudito Que nomás No utilizamos Cuando es debido Chicos Aléjense Porque va a Halar madres Vamos No puedes estar Aguantando Tanto Fuera perro GG Bien Ahí está Sky No logró subir Ahí está Ahí está Ahí está Toma perra En la cabeza Bueno Al menos Un tiro Se llevó Si Si Lo que Ay Dios Tanto No 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 me la Vas a Aplicar Esta vez Por lo Menos Una Venganza Vamos Y era Ahora De verdad Ahora Sigue el Rey Bomba También Me tiene Harto Ahí viene La perra Esa Ahí viene La perra Esa Con su Ulti Hay que Mantenerlos Alejados Del punto En lo que Nuestro Compañero Captura Que prácticamente Ya está Ganado Esto Ya Está Ganado Esto Prácticamente Llego A unirme Al círculo Nada Más Ay Dios Santos Sky Vamos A ver Para mi La jugada De la partida Se la debe Llevar Sky Porque fue Un dolor De huevos Toda la Miren Ahí está Y bueno Gente Espero Que el video Del día De hoy Les haya Gustado Si fue Así Ya saben Que pueden Suscribirse Darle Like Y Compartir Abajo En la Escripción Del video Les voy A dejar Mis Red Sociales Para Que me sigan Y Pues Bueno Después De Esta Rectoputisa Que Me Metieron Esto Ha sido Todo Y Hasta Pronto